A sus lugares De lo mismo, boludo Nudes Además usa todas metáforas cumbieras, ¿entendés? Tipo, tocame el güiro No creo que sea Marcela Baño Déjame dudar Que yo sepa parte No, no, no conduce más Sacudime el rayador No es cierto Esta no es una pandereta Mirá todo bongó Calzoncillo Corazón de lata, calzoncillo de pandereta Guasadas, cumbieras Antes de que se pasen Porque se pasan un par de puentes siempre Les voy a contar Les voy a contar los 11 consejos Que da Harvard No yo, eh A Harvard ¿Las paredes? Harvard ¿La universidad en sí habla? No, la gente que está en Harvard Para mí, ¿sabes qué? Yo estoy pensando que no existen esas universidades Y las fotos, porque si no, porque las googleo Mirá, hicieron estudios No, Harvard sí existe Ponen como un castillo, ¿viste? Estos hacen como un castillo antiguo Ponen como un castillo Y dicen, bueno, acá está Harvard Harvard existe y da los 11 consejos 11 consejos para mejorar la vida sexual Upa Porque hicieron estudios en Reino Unido, China Después podemos hacer nosotros con Homero Podemos hacer también nosotros Reino Unido, China, Israel y Australia Hicieron estudios en esos países Y resulta que entre el 40 y el 60% de las personas Redujeron su número de parejas sexuales O la frecuencia durante la pandemia ¿Pero quién la pone en China? No así Ahora se está usando el término Relacionarse sexo-afectivamente Ay, Dios También me pone muy nervioso Es larguísimo Claro Para coger, dicen eso Es claro, era coger Era fácil La tiranía La dictadura de las nuevas palabras El que no la usa Es absolutamente quemado en la plaza Relación sexo-afectiva Bueno, para tener una buena relación sexo-afectiva Uy, larguísima Me estoy replanteando cómo relacionarme sexo-afectivamente Pero Andrés ¿Por qué vos decís eso? Escoge y listo, querido Bueno, primero Son 11 Así que Debatimos un poquito cada uno Porque para ver si las tienen ustedes Si las están haciendo Educarse a uno mismo con buena información No Porque hay mucho material Cuando viniste con el cuento de usar preservativo Más viejo O sea, no Elegir en internet para buscar información Te podés informar bien o mal Si vos te informás con pornografía, por ejemplo Te vas a informar mal de lo que es tener sexo Yo hace poco me enteré Que el porno Está todo enfocado hacia el hombre Eso ya lo sabía No me lo enteré Hace poco Pero sí me enteré Que el 90% de las posiciones Que el porno te vende como super placenteras Para la mina son una mierda Sí Ay, yo no sabía Para las mujeres son una cagada Entonces nosotros las reproducimos en la cama Pensando que Esto calienta Porque esto está en el porno Y no Y en realidad es el porno para hombres Pero para las minas son posiciones incómodas O no excitantes ¿Sí o no? Correcto Todo el porno está Vos ves los videos Y son para hombres Hace una semana que tengo esa data Y todavía no la puse en esta semana Así que todavía no usé mi nueva Ah, tu nuevo conocimiento Pero mero me informó bien Para, 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 para Sin ponerla Espérame un tito ¿Y cómo le vas a decir a la mina? Che, hagamos Garchemos O como le quieran decir No me importa Curtamos Curtamos Eso efectivamente dijo Bueno, lo que sea Pero ponés vos las reglas ¿Cómo le vas a decir ahora? Ay, qué sé No quiero hacer, no quiero hacer nada Para no quedar muy machista O como carajo sea Pone vos, decime vos ahora Así vas a hacer ¿Cómo hacés? Ay, sería muy lindo eso que hagas O sea que al fin Y después ella te va a decir Che, al final hago todo yo, boludo No, no, no Que ella te vaya mostrando Cuál sí y cuál no Por ejemplo La recta madre con lo mal que coge Para, bueno, bueno Somos tu hermano y tu papá Ay, perdón Imagínate Perdón, era para todos igual La familia no se elige Era para todos los hombres igual El mensaje No, los gritos Por ejemplo Tengo entendido Que el hombre arriba La mujer abajo Es algo que a las mujeres A muchas mujeres les gusta No Misionero Y que en el porno Nunca está El porno nunca está Porque como En el porno es imposible filmar ¿Entendés? Es imposible filmar Porque la espalda del hombre Te taparía toda la toma Sí Entonces Claro, ves Vas a ver un culo de hombre En una espalda Sí Entonces nunca está Esa posición en el porno Entonces uno Claro, inconscientemente Un poco la va abandonando Y además porque da paja Obvio, ¿no? Porque medio que no tenés muy físico Yo voy a tener que trabajar De llevar la palabra de Jesús De Jesús del porno Sí A todos lados Porque es verdad que Esto Solo a vos te escuché decirlo Solo a vos te escuché decirlo Y no cojo Encima, no es perdición Y encima Y sos mi hermano No me sirve Bueno Es perdición de data Entonces informarse Al final me quedó claro Quién va arriba Quién va abajo Pero bueno Dale Informarse como hizo Homero Te pido por favor Sí, informate Que te metas en esto Otra Mantener el aspecto físico Opa Opa Yo lo mantengo Eso es muy polémico Porque estamos hablando De discriminar Que si sos gorda Flaca O gordo Flaco No Y con un músculo así Y te falta una gamba Cuidarse el cuerpo que tenés Pero cuidarte un poco ¿Qué quiere decir cuidarme el cuerpo? ¿Para quién? Para Y no matarte a hamburguesas Cuando podés comer ¿Qué tipo de cuerpo crees que me...? No, no, no Te estoy diciendo que tengas otro cuerpo El que tenés Pero cuídate Hace ejercicio ¿Pero por qué? ¿Vos te vas a meter por adentro mío? ¿Cuál es un problema? ¿Vas a hacer un análisis? No Se pone muy a la defensiva No, no, no Me pone mal Se pone mal Se pone mal Te vas a meter por... O sea, a ver el colesterol que tengo Y decir, che, mierda Que estás alto No, igual dijo mantener el cuerpo Yo me mantengo en 90 Hace 10 años que estoy en 90 Homero 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 en segundo grado en el Belgrano En el colegio que iba Ya pesaba 90 Pesaba 90 Y quedó así Llegó así Llegó 32 años y peso 90 Bueno, eso es mantener el aspecto físico, ¿ves? Nunca te mentí Mantení Mantuve Mantuve Manténí, che Darse tiempo Darse tiempo Es otro consejo de Hebert Me torro A medida que uno envejece Las respuestas sexuales se ralentizan Digo, ¿es verdad o no? Mentira Pará, de nuevo, de nuevo A medida que uno envejece Las respuestas sexuales se ralentizan ¿Qué quiere decir respuesta? ¿Qué respuesta? ¿Que vos estás en pelota y yo estoy dudando? No ¿Qué? Que tardás más en excitarte Que tardás... Bueno, las mujeres también No, pero pará Porque vos, The Old Fucker No sos la media The Old Fucker No, vos sos un The Old Fucker Premio ¿Querés que te muestre una imagen de Lebón? ¿Vos te crees que Lebón la pone? No, bueno, bueno ¿Por qué te crees que Lebón? ¿Vos lo viste a Lebón? ¿Por qué matás a Lebón? Porque Lebón era un viejo congelón como él Pero ahora ya es un señor que lo ve Este señor no la está No mete triples Necesitan más tiempo A medida que uno envejece Para excitarse Alcanzar el orgasmo Los cambios físicos en el cuerpo Cambian todo Sí, sí Vos porque sos un premio, querido No, chicos Vos vendiste tu alma al diablo Y lo sabemos Sí, todos lo sabemos No es lo mismo Yo no vendí el alma al diablo Sí, claro que sí Soy The Old Fucker Pero vos lo ves a soldán Y decís No sé, ¿eh? El viejo congelón también Sí, ¿no? También Mirá que sí, ¿eh? Pero soldán parece Un poco tarda Vos lo ves a Guido Casca, por ejemplo Un poco tarda Lo ves a Guido Casca Y este piro no la pone nunca No, Guido Casca no Eh... Practic... Uy, qué linda cola Oh ¿Te imaginas a Guido? Saca el corpiño ella Uy, 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 locutor Locutor, locutor Sí, Guido Qué var, el mismo lunar que tenía mi abuela O sea, es que mi abuela tenía Uy, 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 uy Qué lunar, ¿ah? O sea, el locutor Sí, Guido Lleva el locutor a todos lados Deberíamos probar Bueno, practicar tocarse Oh Las técnicas de enfoque sensorial ¿Ves, Marquito? Tócate vos En vez de agarrar... No, tocate vos Pero después dice Le podés pedir al otro Que te toque de una manera O como te gustaría O mostrarle cómo te tocas vos Entonces, así, así, así ¿Entendés? Sacar ese pote ¿Cómo yo? ¿Se entiende? Yo fui acá al baño de la radio Y le pedí a un señor Yo me lo encontré a Seba A un botón de radio Y es que encontré ahí Y le pedí, por favor Estuvo bien Yo hablé con Seba Y le dije, estás ahí Y me dijo, sí, para este Escribir sus fantasías Para, lo de tocarse es muy importante Y realmente mucha gente no lo practica ¿Quién no lo practica? Más mujeres que hombres Acá en este equipo En este equipo Hay por lo menos una persona que no lo hace No voy a decir quién, ¿no? Pero es más obvio Pobre Alejandro, no hables así de Alejandro Sí, sí, sí Y Alejandro tampoco, me parece Alejandro, sí Vicky ahora dice Por supuesto que me he metado Tengo un tocador Adidas Que compré para Deportivo No, no, no Dije, no Bueno, sí Tocarse es muy importante Para conocerse uno mismo Ok Y para que el otro conozca Cómo te gusta que te toque ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no Gracias El señor de Perro Blanco ¿Qué hacemos en general? ¿Qué hacemos cuando la otra persona No hay cosas, determinadas cosas Que sinceramente no las hace bien? Se las cambia Para vos no son ¿Cómo haces? Y lo hablaste Lo hablamos el otro día Que tenés que ir indicándole No, no, pero hay gente que no cambia Pasa que para que no se ofenda Hay que decirlo bien Hay gente que usa los dientes Ay, no seas... No queremos tanta información Como si fuera una plátano Como una zanahoria No sé Pregunto Pregunto Se la cambia por otra Se la cambia por otra persona ¿Pero cómo la pasa a cambiar por...? Sí Si no es modificable su comportamiento Ah, pues le decís a un tipo Mirá, vos la verdad que no me la chupabas Chau Besito No, manchula Lo he hecho, ojo Le duele Al otro en el corazón Pero bueno Pero ella es una razón Para terminar una relación ¿Para terminar una relación? Sí La gente que más te quiere Entonces yo estaba en lo correcto No Es un motivo Es Es un motivo Después de varias oportunidades De charlarlo De decirle así no Así no, así no Lo sigue haciendo así Le cortás Y cambias por otra persona Porque hay gente que no modifica el comportamiento Pero hay que decirlo bien No Hay que saber decir bien las cosas Yo te digo bien Lo estás haciendo mal Qué sé yo Bueno La otra persona se va a sentir mal No Pero ya si estás haciendo los dientes Yo te digo por salud Bolo Cambia Es una forma de decir Cambiás por salud Porque También hay hombres que no saben hacer Viste Están volteando a Vox Boni, ¿no? Hacer los ejercicios de Kegel ¿Saben lo que es? Los ejercicios de Kegel Los ejercicios de Kegel Sí, Kegel era uno de los tipos Fue el primero Que inició en la revolución sexual Los ejercicios ¿No sabés hacer los ejercicios de Kegel? Sí ¿Con los dedos? No Son ¿Con la lengua? Músculos del suelo pélvico Músculos del suelo pélvico A ver Hacelos ahora Te tenés Mirá Te sentás bien sobre tu cola Estamos viendo El perineo Usás el perineo Lo subís La perinola Y después Hacés un poco Este movimiento ¿Entendés? Y contraés acá No tenés que contraer las costillas No, las abdominales No contraen las costillas No Un poco las abdominales Se recontorsiona el tipo Y sacás la pelvis Y la volvés a meter Y bajás y subís el perineo Para así poder controlar La ejaculación No No son así Los ejercicios de Kegel No Sé todo Mejoran la actitud sexual ¿Cómo son? El tipo se queda con la del Solo tienen que apretar el músculo ¿Viste cuando estás haciendo pis? Ese Ah, yo lo sé hacer ¿Y querés cortar el pis? Ese Tienes que mover todo lo que moviste recién Bueno, no mueves nada Es nada más que el pis Hacés Es como un latido Suelta ¿Los estás haciendo? Ese ruido hace tu suelo pélvico Ay, Dios Solo tienen que apretar y soltar Siempre me dicen ¿Qué estás haciendo? Mira Si no se ve El perineo Es la parte del cuerpo Que da lugar al suelo pélvico Y donde se encuentran ubicados El anón Y los órganos genitales externos Es el perineo el que tenés que trabajar No sé Porque en clases de canto Te hacen trabajar mucho eso también No sé por qué Real ¿Por qué escupiste el agua? Porque me dices Bueno Es la clase de canto Te dicen Vamos a trabajar Solo tienen que contraer Como si cortaran el pis Yo para afilar una nota El propio me metí un pulgar en el abierto Bueno, ya está, ya está ¿De verdad? ¿De verdad este humor? Ya está, ya está, ya está Fue el último Pero yo tenía razón con el perineo ¿O no? Cantá ye, ye, ye She love you, ye ¡Ye, ye, 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 señor! Todas las explicaciones hablan de el suelo pélvico Nadie habla de perineo Pero se entiende Bueno Se entiende que es lo que hay que apretar Hay que apretar y soltar Apretar y soltar Apretar y soltar Apretar y soltar Mucho así durante el día En el colectivo Eh, sí Mantener la contracción durante dos o tres segundos Luego suelte Esto hacerlo diez veces ¿Diez veces? Un llame a calambre Yo voy siete ¿Pero qué más es que hacemos así? Yo voy como veinte de que arrancaste a decirlo Qué raro Me impresiona Ay, sí, sí Ay, no me gustó Está todo el mundo, todo el país haciendo esto ¿Cómo es? Tengo que estar No tenés que saltar No tengo que saltar No tengo que saltar Ay, chicos Hagámoslo Chicos, hagámoslo Vamos a contraer el suelo pélvico Vamos Chicos, me hice caca Ay, qué impresión No lo quiero hacer más No lo quiero hacer más No lo quiero hacer más No lo hacemos más Es como mover la interna No me gusta Es como está dentro el cuerpo Papi no encontró el suelo pélvico Está bien ¿Dónde está, chicos? ¿Dónde está? Contrae como si fueras a cortar el pis Sí, lo estoy haciendo Bueno, ese es Saltar y apretar Ese músculo que es interno Ah, ya está Es el suelo pélvico Y no quiero hacerlo ¿Y cuál es la onda? Que te lo fortalece y después ayuda Y después controlás mejor la eyaculación O en nosotras se fortalece toda la zona donde ingresa gente Claro Bueno Y bastante No sé por qué se ríen Es verdad lo que dice Homero ¿Qué? Yo hice ejercicios con el suelo pélvico Con una cantante lírica Claro Y había un montón de varones Que lo hacían para cantar Varones y mujeres Pero eran muchísimas cantantes Por eso Chicos, voy caminando No puedo hacerlo Pero Dios mío Ya me lo grabé para hacerlo ahora Y bien me acomoden Algún asiento, alguna plaza Algún lado Obvio, no se El tipo se sienta No se ve de afuera Por favor, te pido Con comportamiento legal Todo, ¿sí? ¿Se ve a calambre? ¿Puede ser que se ve a calambre? Sí Existe el calambre de perineo Y es bastante Bastante Ah, es la puta madre Chicos, pasemos a otro punto Dale Cagaste esa calambra Lo que faltaba Este fin de no la pones The old fucker Se mueren El final El gran final de The old fucker Seguirás todo pelotudo Haciendo esto Dale Intentar relajarse Dice Harvard Hacer algo juntos Algo que sea reconfortante Antes de tener relaciones sexuales Como jugar a un juego No es grave O salir a cenar No está Yo tengo ¿Conocen el cubo? No ¿Cómo quedaron? ¿Conocen el dado? Sí No ¿Un dado? El dado que dice Espalda, pies Entonces se tira al aire El dado sexual El que venden en los sex shops Nunca lo usé El que cae Tenés que chupar ¿Te tengo que chupar un pie? Si Sí Me muero ¿No chupás un pie? Ni en pie ¿Por qué no chupás los pies? No me gustan los pies para chupar Sos incompleto Sos incompleto El servicio es incompleto El fetichismo del pie es lo máximo Cristo lo tenía Usaba sandalias De uno al diez es un cinco No, por no chupar un pie No ¿Por qué no chupás un pie? Bueno, chupo un pie entonces ¿Cómo no chupas pie? No chupas pie ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué chimo del pie? ¿Qué va, tío? Va a chupar otra cosa Está en la familia, por Dios ¿Chupas pie? ¿Dejas que te chupen los pies? Eh, me dan muchas coquillas ¡Incompleto! Es incompleto Este sujeto es incompleto No se sacan los borsegos Este no se sacan los borsegos ¿Por qué sacan los borsegos? Es incompleto Y es muy feo darme cuenta Que tengo un hermano incompleto Que da un servicio a medio pelo Pero para Es muy feo para mí Nunca una chica Yo soy la reina del servicio Chupame un pie No te lo tiene que decir Nunca me pasó No te lo tiene que decir No te tiene que gustar No, no, no Se supone que es obvio Que te gusta el pie ¿Pero a qué porcentaje de personas Le gustan los pies? No importa ¿Viste los pies de Alejandro? No No importa el porcentaje Vos tenés que chequear Si a la otra persona Le gusta ese servicio Y si le gusta darlo Ok Vos no lo estás ofreciendo Directamente en el menú No lo tengo, no Pero pará Me duele en el alma Pero los restaurantes No tienen todas las comidas Me duele en el alma Que seas incompleto Vamos a tener que hablar Por ahí Y te cuento Es rarísimo Es como decir No me gusta besar Como decir No me gusta besar Besame No me gusta besarte El resto La mes todo Creo que sí Creo que todo Pero pie ¿Veo de las manos la mes? Eh, sí Uy, qué lindo Bueno Y por último Lo voy a hablar fuera del aire esto Coromero ¿Qué pasó? Le voy a hacer una listita De lo que hace y lo que no hace Es verdad Tengo un hijo Ahora también pienso Que tengo un hijo incompleto Por no chupar un pie Pero que todo el mundo Chupa pies Sí, boludo Todo el mundo Alejandro Vos chupás pies Dale una media Que empiece por una Que empiece por una media Dale Que empiece por una media Que empiece por una media Dale